Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Este blog está pensado especialmente para personas con excelentes conocimientos de español que no se atreven todavía a hablarlo con soltura y con fluidez y está pensado justamente para ayudarles y mejorar en el español hablado con diferentes estrategias, diferentes técnicas, con ideas interesantes y motivadoras. Bueno y hoy les quiero hablar sobre la tercera estrategia para mejorar el español hablado y esta estrategia se basa en una experiencia que yo hice de pequeña, de niña. Yo crecí en Argentina, en Buenos Aires. Fui a una escuela alemana porque mi padre es alemán y en esa escuela alemana teníamos muchísimos chicos que eran alemanes y que no hablaban una palabra de español. Eran alemanes que vivían en Argentina durante un tiempo porque iban a la escuela, porque sus padres trabajaban en la escuela o en otras empresas alemanas, entonces esos chicos estaban en el país. Y yo tenía ejemplos entonces de cómo había que hablar el alemán y yo misma sentía que tenía un tremendo acento al hablar alemán. Entonces lo que yo hacía era, yo me grababa en un pasacassette, en aquella época teníamos cassettes, y trataba de mejorar mi pronunciación. Entonces yo grababa mi voz leyendo un texto, por ejemplo, y me escuchaba después para ver cómo sonaba mi voz en alemán. A mí me parecía siempre que sonaba muy mal, por supuesto, porque yo, bueno, era muy perfeccionista, pero lo que les quiero decir con esto es que es una idea para mejorar la pronunciación. Y la idea es leer en voz alta las veces que puedan, si están solos en sus casas o si están, por ejemplo, en el coche pueden también tratar de hablar en voz alta, están solos, nadie los escucha. Y es una buena oportunidad para practicar. Además, hoy en día tenemos muchísimas alternativas y posibilidades para hacer este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, se pueden descargar software gratis como, por ejemplo, Audacity, que es muy bueno, es el que yo uso para hacer estos videos, por ejemplo, el software Audacity, lo descargan y lo pueden empezar a usar de inmediato con su laptop. Entonces, ustedes tienen su portátil o su computador, no sé si usan computador fijo o un portátil y descargan este software de Audacity y tienen la posibilidad de empezar inmediatamente a grabarse. Luego pueden escuchar la grabación y pueden ver cómo van mejorando en la pronunciación. Si ustedes leen textos en voz alta, en español, y escuchan cómo leen, van a ir viendo qué cosas pueden mejorar de la pronunciación para hacerla más suelta, para hacerla más, sí, más fluida, ¿no? Y después también pueden tratar de decir pequeñas frases sin leer y de esta manera practicar cada vez más la pronunciación, ¿no? También pueden tomar, por ejemplo, este video que estoy haciendo yo aquí y pueden tomar o mirar una parte, luego hacer stop, decir ustedes la frase que han escuchado y escucharse, hasta parecerse cada vez más a la pronunciación mía o de la persona que estén escuchando. Yo pienso que es una buena forma de practicar la pronunciación. A mí me sirvió de pequeña, me sirvió mucho y con esa técnica yo mejoré mucho la pronunciación del idioma alemán. Así que pienso que también les puede llegar a servir a ustedes. Bueno, espero que les haya gustado el video y que, bueno, a que les sirvan estas técnicas. Las técnicas que teníamos hasta ahora, las estrategias eran, número uno, escuchar mucho español. Número dos, repetir mucho los textos, las audiciones, los videos, todo. Número tres, tratar de mejorar la pronunciación de alguna manera, leyendo en voz alta. Esto no es necesario, por supuesto, pero es una idea. Es una idea que a mí me sirvió cuando yo era chica. Y quizás también les sirva a ustedes. No es necesario grabarse, por supuesto. No, no se estresen. Si no les gusta la idea, no se estresen. Pero lo que sí pueden hacer es hablar en voz alta, leer en voz alta, para escuchar el sonido de su voz con el idioma extranjero, ¿no? Con el idioma español, en este caso. Les deseo a todos un hermoso día, una hermosa semana, o un hermoso fin de semana, depende cuando estén viendo este video. Y espero que nos veamos en el próximo video. En www.ganasdehablar.com Hasta pronto y hasta siempre. Adiós. ¡Suscríbete al canal!